Muy buenas tardes. A nombre del Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, se les da la más cordial bienvenida a este tercer seminario de CUEP como parte de las actividades precongreso del tercer congreso CONATEC 2020. El seminario Elaboración de Video y su Uso en el Ámbito Educativo será compartido por el maestro en Comunicación y Tecnología Educativa Juan Espinosa Rodríguez, quien es licenciado en Informática Administrativa por la Universidad Hispanoamericana. Maestro en Comunicación y Tecnología Educativa por el Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativas del Instituto Latinoamericano en Comunicación Educativa. Cuenta con una antigüedad de 22 años, es técnico académico de tiempo completo y está adscrito a la Coordinación de Bibliotecas y Hemerotecas de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán, donde es responsable del sitio, así como de otros sitios web, como resultado de su participación y colaboración en proyectos PAPIME, lo que ha generado recursos y contenidos educativos en apoyo a la docencia. Actualmente es miembro de la Mesa Directiva del Colegio de Técnicos Académicos de la FES Cuauhtitlán. La intención de CONATEC es brindar herramientas útiles que permitan establecer estrategias para los retos que demanda la situación educativa actual, producto de la contingencia de la pandemia COVID-19. Con mira a agilizar esta presentación, les comento que serán silenciados los micrófonos. Se solicita apagar su video para optimizar el ancho de banda. Sus preguntas serán bienvenidas en el chat, donde el equipo de CONATEC estará al tanto. Y al finalizar el seminario, será establecido un tiempo para que el maestro Juan Espinosa Rodríguez responda a sus dudas. Sus dudas. Muchas gracias. Y sin más, damos la palabra al maestro Juan Espinosa Rodríguez. Muchas gracias, profesor Ana María. Doy comienzo con mi presentación. Y bueno, antes que nada, agradecer a todos los presentes que nos acompañan. Y también quiero agradecer al Colegio de Técnicos Académicos por brindarme la oportunidad de compartir un poco de lo que sé con ustedes. Bueno, antes que nada, el título de mi presentación es Elaboración de video y su uso en el ámbito educativo. El motivo de la presentación comienza antes que nada, porque en los previos webinars que se han hecho a través del Colegio de Técnicos, bueno, cada uno de los participantes ha manifestado su interés en algunos temas. Y uno de los temas que pidieron fue la cuestión de la elaboración de los videos. Esto también obedece a la necesidad que tenemos actualmente debido a la pandemia, en donde es necesario emplear la oferta educativa en cursos en línea y contenidos en línea. Y bueno, y también la otra es la posibilidad de que todos los que están aquí participen en el Tercer Congreso Nacional de Tecnología, que está próximo a celebrarse. Y bueno, los queremos invitar a que participen en una nueva modalidad, o al menos una modificación de la modalidad existente del cartel científico. Nosotros tenemos intención de crear una galería virtual en nuestro sitio web. Y bueno, la diferencia en este caso va a ser que ahora vamos a acompañar los carteles del recurso de video. Esto que están viendo en pantalla es la página del Colegio de Técnicos Académicos. Aquí podemos ver la galería de carteles del Congreso del año pasado. En este caso, pues solamente se podía ver la información del cartel. Y bueno, la idea es ampliarlo y que ahora esto venga acompañado de una presentación en video. Y videos que no deben de ser muy largos. Y bueno, para darle más fuerza, digamos, a este sitio. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de la presentación? Pues exponer los conceptos y elementos tecnológicos básicos relevantes a considerar en la elaboración de edición de video digital, así como la revisión de algunos programas y aplicaciones factibles para el uso en el ámbito educativo. Básicamente lo que les voy a presentar es un panorama general de todo lo que concierne al video. Y bueno, aunque aquí no lo puse, pues otro objetivo es animar a los profesores, bueno, antes que nada mostrarles que ahora es la tecnología avanzado y cada vez es más fácil elaborar video digital. Y pues animarlos para que comiencen a hacer sus propios videos y los utilicen con sus alumnos. Este es un esquema de los puntos que vamos a ver a través de esta presentación. Voy a comenzar con aspectos tecnológicos, un poco de historia. Bueno, la parte de formatos, plataformas, software, hardware y aplicaciones. Luego la parte de trabajo con video, donde voy a hablar de los componentes de la edición, filtros y otros programas. Y después voy a pasar a la parte de aterrizarlo en lo que es el ámbito educativo. En cuanto a las formas de uso, algunas formas de publicar o distribuir nuestros videos. Y parte de la privacidad y los derechos de autor. Y bueno, vamos a comenzar un poco con los antecedentes. Bueno, el video se da debido a un fenómeno que existe en la mente y en el ojo humano, el cual se llama persistencia retinal. Lo que sucede aquí es que cuando una persona ve algo, ese objeto permanece unos segundos en la memoria de la persona. Y bueno, cuando mostramos varias imágenes secuenciales de manera continua, pues se da el fenómeno del movimiento. Bueno, así lo percibe el cerebro. Bueno, estas son algunas de las tecnologías o industrias que están relacionadas con el video. Estas son importantes porque son las que han sentado el precedente para que esta tecnología vaya evolucionando a lo largo del tiempo. Tenemos la industria de la televisión, la del cine, la de la fotografía y la de la animación. Y bueno, yo realmente realicé muchas diapositivas. Me voy a ir un poquito rápido para hacer esto un poco más veloz. Y bueno, aquí primero que nada les voy a mostrar los primeros aparatos que a partir de 1659, en realidad fueron juguetes ópticos que se fueron desarrollando y que forman parte de todo lo que es la evolución del video. Este, aquí tenemos por ejemplo el fenakitoscopio. Eran objetos muy simples que fueron cambiando con el tiempo y se fueron, este, fueron parte, digamos, de la evolución de esta tecnología. Llegamos al momento de, en 1891, donde Edison crea el fenakitoscopio, el cual va a ser el precursor del cienamágrafo. Y bueno, a partir de aquí hay varias fechas que son importantes en donde se van a realizar desarrollos importantes y que va a ir cambiando todo esto. Y bueno, aquí me voy a detener un poco en esta diapositiva, porque algo que quiero mencionar es que esta presentación va más que nada encaminada a que ustedes identifiquen lo que son los formatos de video. Y bueno, digamos que en los años 60, 70, con el inicio de la televisión convencional, es cuando se establecen los primeros formatos que estaban obviamente aplicados a la televisión analógica. Y bueno, si vamos avanzando en el tiempo, llegamos al año 2001, que es cuando Microsoft y Macintosh con los sistemas Windows XP y iPod comienzan a integrar sistemas multimedia a los sistemas de cómputo. En el 2004, la compañía Facebook, Gmail, Flickr y Vimeo aparecen. Y bueno, todas estas compañías comienzan a integrar la tecnología de video digital, porque esta plática más que nada nos vamos a enfocar a lo que es el video digital. En el 2005, surge YouTube y en el 2007, Netflix, junto con los servicios de la nube, los cuales, pues como ustedes saben, todo lo que es video digital viene de la mano de los avances tecnológicos con las redes de telecomunicación, porque el video se transmite por este medio. Y bueno, así llegamos al año 2015, en donde se da el auge de la multimedia. Este, a la fecha, pues estos son varios de los dispositivos a los cuales estamos acostumbrados. Los tenemos en cada una de las cosas que hacemos en la vida diaria. Hablamos desde sistemas de entretenimiento, computadoras, videocámaras, celulares, y incluso en lo que viene siendo la medicina. Ya se dice que incluso ahora se pueden realizar cirugías a distancia por medio de esta tecnología y pues es gracias al video, ¿no? También tenemos aquí, por ejemplo, el caso de los drones para la vigilancia. Y en fin, ¿cuál es el impacto social actual? Bueno, pues estamos rodeados de todas estas empresas, todos estamos, todos los días encendemos o aprendemos el celular y bueno, estamos acostumbrados a convivir ya con lo que son las redes sociales, los sistemas de entretenimiento y bueno, pues también las plataformas educativas hacen uso de esta tecnología. Y bueno, pasando un poco allá a lo que es la parte tecnológica, llegamos a los tipos y formatos de video. Esto es muy importante porque si nosotros queremos realizar un video, pues antes que nada tenemos que saber cómo lo vamos a, con qué características lo vamos a crear. Entonces, podemos hablar de dos tipos de formatos. Por un lado están los formatos relativos a las pantallas. Aquí les voy a hablar un poco de los pixeles. Bueno, las pantallas de un conjunto de celulares, de todos los dispositivos. La imagen se muestra por medio de una serie de puntos, o más bien la pantalla está formada por muchos puntos diminutos, a los cuales le llamamos pixeles. La resolución nos indica la cantidad de puntos que hay por ancho y por alto dentro de la pantalla. Y bueno, lo que ven del lado izquierdo fueron los formatos, los primeros formatos analógicos que referían a la televisión convencional, de acuerdo a las diferentes partes del mundo. Y bueno, en la parte de abajo tiene que ver los formatos con el almacenamiento físico. Este, originalmente se almacenaba el video en cintas magnéticas, después se pasó a los discos ópticos, y recientemente pues ya es el video digital en formato de archivo, que se transmite por medio de internet. Bueno, les hablaba un poco de la televisión convencional. Estos fueron los países en donde se ocupaba cada uno de estos formatos que yo les comentaba. Y bueno, para que se den una idea, aquí de manera evolutiva, aquí están los formatos que han sido estándar a través del tiempo. El primero pues era la televisión convencional, el segundo era la calidad de DVD, la, digamos, televisión estándar. Luego llega la HDTV, luego la Full HDTV, y bueno, ya estamos con la 4K y la 8K. La parte de relación de aspecto tiene que ver mucho con la proporción que hay en la pantalla respecto a la resolución. Y cuando nos referimos a pantallas amplias o anchas, hablamos de una relación de aspecto de 16-9. Esta es una imagen que les puede ejemplificar, más o menos la diferencia de tamaños, en las diferentes pantallas y en los diferentes formatos que han ido surgiendo. Y bueno, llegamos a la parte de las características, propiedades y aspectos del video digital. Antes que nada es importante mencionar que no existe un estándar de video. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron que a lo largo de la historia han ido apareciendo muchos dispositivos y plataformas. Y bueno, en el caso del video digital, un archivo, o los archivos a los que estamos acostumbrados, como el WMB, el AVI, el MP4, en realidad son contenedores. Son contenedores de video, y esos archivos tienen propiedades. Propiedades que tienen que ver con el tamaño del cuadro, la calidad del video, y el peso del archivo. Este, como ya vimos antes, el tamaño del cuadro va más que nada relacionado con la resolución y la relación de aspecto. Este, el peso del archivo al método de compresión, al codificador de video y de audio, porque los videos contienen tanto video como audio, y el bitrate, que el bitrate viene siendo la cantidad de bits que reservamos por segundo para mostrar el video. Por último está el frame rate, que tiene que ver con la frecuencia en que mostramos las imágenes. Y bueno, los primeros formatos digitales multimedia que aparecieron fue el formato AVI, el WMB, el MOOC y el MKB. AVI y WMB fueron desarrollados por Microsoft. Este, AVI era para la alternativa, digamos, al formato físico, la primera alternativa al formato físico del DVD. Y el WMB fue creado para el sistema de video streaming. Este, como fue uno de los primeros, este, formatos que había para transmitir por internet. Y bueno, en ese entonces, la velocidad de internet no era muy rápida, pues los videos no eran de muy buena calidad, pero, bueno, tenían esta tecnología perfecta que se transmitieran en conexiones lentas. Está el caso del formato MOOC, que fue creado por Macintosh. Y bueno, tenemos el formato MKB, que entra en la filosofía del formato de libre y abierto. Y bueno, de todos estos, tecnológicamente el mejor formato era el MKB, ya que este permite aceptar varias pistas de audio y video. Por ejemplo, en el caso de las películas, se pueden incluir este audio en varios idiomas. Y bueno, este, una característica fue que es poco compatible con dispositivos móviles, porque, pues, como no es comercial, a veces las empresas comerciales no le dan el soporte para incluirlo, porque no es parte de su filosofía. Entonces, este, bueno, los formatos más recientes ya están más que nada encaminados a los sistemas de video streaming. El primero fue el de Adobe Flash, o fue uno de los más importantes que estuvieron funcionando, sobre todo con la plataforma de YouTube, que más adelante cambiaría. Y bueno, ahorita los formatos que están más consolidados son el MP4, quien está en mayor medida apoyado por Apple y Microsoft. Es un formato comercial, es el sucesor del MP2, que se utilizaba en los DVDs, y desde el 1998, pues, es el estándar. Este, es un formato que ofrece una buena calidad de imagen y sonido, y, pues, con poco peso. Y bueno, tenemos el formato WebM, quien ha sido desarrollado más que nada por lo apoyado la compañía Google. Esto porque Google tratando de evitar pagar las realías necesarias para utilizar el formato MP4, pues, se fue por el camino de los códigos libres. Y, bueno, este formato es, digamos, de los más nuevos, y tiene la característica de que puede funcionar con el sistema HTML5. Y, bueno, este, de aquí vamos a pasar un poco a lo que es, este, la compresión del video, para lo cual es importante mencionar el espacio que generalmente se requiere para almacenar de un minuto a una hora de video, este, dependiendo de cada uno de los formatos. Como pueden ver, ya en el formato 8K, pues, se requieren, este, incluso para una hora de video es de 36 GB, ¿no? Entonces, este, entre más avanza la tecnología, los archivos son más grandes, más pesados, y se requieren de mejores técnicas de compresión. Y, bueno, aquí del lado izquierdo, este, pueden ver algunos de los codecs de compresión más utilizados. En el caso del MP4, pues, está el H.264 y el H.265, y, en el caso del WebM, está el AB1, el BP8 y el BP9. Y, bueno, aquí yo les marqué en color naranja el H.266, porque es, digamos, el próximo codec que está por salir, con el cual se espera que, por ejemplo, un archivo de 10 GB se pueda reducir a un 50% o quizá un poco más. Y, bueno, esto es importante sobre todo para los nuevos formatos de video como el 8K, que ya son enormes, y, este, y, pues, para hacerlos un poco más ligeros al transmitirlo por Internet. Y, bueno, este, la calidad del video, lo anterior era, los codecs iban más relacionados al peso del video. Ahora, vamos a ver un poco de calidad. Esto está más relacionado con la, con el rate. El bit rate tiene que ver con la tasa de bits por segundo que se reservan para cada segundo de video. Y, bueno, aquí como ejemplo les pongo un video con las características de, de como lo muestra en la parte de arriba. La calidad baja, pues, sería de 384 KB reservados para que nos dé una calidad baja y una calidad media de 5 MB y una calidad alta de 15 MB. Y, bueno, tenemos lo que es el frame rate o el número de cuadros por segundo. entre más cuadros por segundo empleamos en un video, pues, eso hace que nuestro video sea más pesado. Y, bueno, esto también nos da más fluidez de imagen. Entonces, dependiendo de las plataformas, es que se han generado estándares con más o con menos frames. Y, bueno, aquí lo que podemos concluir es que a mayor bit rate y más frames, mayor calidad, tamaño de archivo, pero también más nitidez y imagen más fluida. Y, bueno, regresando a la compresión, había hablado un poco de la compresión del video, pero, pues, el audio también tiene sistemas de compresión. La calidad del audio va muy relacionada al tipo de salida, si es monaural o estereofónica. Y, bueno, hay algunos, los formatos de codificación más comunes está el FLAC. Y, dentro de los archivos MP4, el formato de compresión más usado es el AAC, que es Advanced Outcoding. Y, bueno, también está el Lib MP3 LAME, que viene siendo la versión de MP3, pero para video. Y, en el caso de WebM, está el OGG Vorbis, que también convive con la filosofía de código abierto y libre. Y, bueno, ¿qué requerimos para generar video? En la actualidad ya es muy fácil que nosotros generamos video. Esto debido a que, pues, estamos llenos de tecnología por todos lados que ya lo usan. Y, bueno, y la otra es el software. Dentro del software, yo aquí lo hice bajo algunas categorías. Yo se lo separé por software de videoconferencia. Un ejemplo es la aplicación que estamos utilizando en este momento para transmitir, que es el Zoom, de la cual, pues, estamos generando un video que vamos a colocar más tarde en la plataforma de YouTube. Y, bueno, están los presentadores de diapositivas como PowerPoint o Google Slides. En el caso de Google Slides se requiere de un complemento y un plugin para que nos genere video. Y, bueno, aquí les hablo de software de edición y producción de video. Yo lo separé por edición básica, semiprofesional y profesional. La diferencia está en que, pues, el software básico es gratuito y es muy sencillo. No por eso significa que sea malo. Si nosotros utilizamos mucho nuestra creatividad, podemos hacer cosas muy lucidas. Un poco más adelante yo se los voy a mostrar. Y, bueno, en cuanto a la edición semiprofesional, pues, aquí yo muestro algunos productos comerciales y otros que son de software libre. básicamente la diferencia entre estos dos es que los productos comerciales incluyen una galería de filtros y transiciones y cosas que nos pueden facilitar elaborar el video. Digamos que si somos poco diestros, pues, nos ayuda más un software comercial y, bueno, y si ya somos un poco más diestros, podemos utilizar el software libre, el cual, pues, también trae algunas funciones básicas, pero, bueno, va a haber cosas que vamos a batallar un poco más. Y, bueno, ya está el software profesional, que ya son palabras mayores. ¿Qué otros programas debemos considerar para trabajar con video digital? Pues, este, bueno, está el software de animación y efectos especiales, hay para 2D y 3D, y software para screencast y elaboración de videotutoriales. Estos, sobre todo, muy utilizados en el ámbito educativo. Y, bueno, algunos de los que les mencioné aquí, está el Adobe Captive y el Active Presenter. ¿Qué se puede hacer con los editores de video? Bueno, con un editor de video podemos incorporar video, imagen, animación, audio, formas, efectos, títulos, subtítulos, copiar, pegar, crear movimiento, empalmar imágenes, meter transiciones y, bueno, en sí, crear composiciones. Algunos de los componentes comunes en los editores de video, bueno, la mayoría de estos programas contienen una ventana de archivos del proyecto donde nosotros podemos importar aquellos archivos que vamos a utilizar para generar nuestro video, una ventana de previsualización que es donde nosotros vamos viendo cómo vamos elaborando el video y una línea de tiempo que puede constar de dos o más pistas o canales en donde nosotros vamos acomodando en los componentes y de esa forma vamos a construir nuestro video. Y, bueno, también una galería de formas, lo que les había mencionado, transiciones, efectos y filtros, que dependiendo si es software comercial o gratuito, pues, va a ser mayor o menos. Aquí les pongo un ejemplo. Esta es la ventana del editor de video OpenShot. Es un editor de software libre y lo que les comentaba, del lado izquierdo está la ventana de archivos de proyecto, del lado derecho, la ventana de previsualización y abajo las pistas de los canales de video y de audio. Más adelante les voy a hacer una demostración y les voy a enseñar un poco más de este programa. Y, bueno, aquí pongo otro que se llama Caden Life. Más que nada lo muestro para que vean que es muy similar al anterior, aunque ya a la hora de usarlo, pues puede ver uno que no... Bueno, hay algunas diferencias, ¿no? El otro, digamos, que es un poco más básico y este es un poco más a... En cuanto al software para Screencast, bueno, este tipo de software nos... La peculiaridad que tiene es que nos permite capturar la pantalla de la computadora en video y su principal cualidad es que cuando nosotros capturamos nos pueden, por medio de una función que le llama simulación de... de... simulación de video, nos puede separar los elementos de la captura en diversas... este... componentes individuales. Vaya, nos pone por separado las acciones del teclado, el movimiento del mouse, las pulsaciones de los botones y bueno, esto hace que sea más fácil la edición del video y sobre todo si estamos elaborando un video tutorial. Más adelante les voy a presentar un programa de este tipo para que más o menos lo ubiquen. Esta es la pantalla de Active Presenter. Bueno, yo les podría decir que este es como algo así como un híbrido entre un PowerPoint y un editor de video. Este... se parece mucho a PowerPoint nada más que tiene digamos que funciones agregadas de video y la principal característica es que bueno, mientras que un PowerPoint las diapositivas digamos que son por así decirlo estáticas que no lo es porque se pueden meter efectos. En este programa cada diapositiva tiene su propia línea de tiempo y cada objeto que nosotros metemos lo podemos manipular en esa línea de tiempo. Entonces esto hace que sea muy fácil elaborar video tutoriales. ¿Qué otros programas debemos considerar para construir videos? Bueno, pues los procededores de texto, programas para el retoque de imagen y para la edición del sonido. Estos son algunos de los formatos de imagen que pueden utilizar a la hora de trabajar con video digital y este... bueno, en el caso del Targa, TIF y el PNG lo que les puedo decir son formatos de mucha calidad de imagen y algo importante por ejemplo en cuestión del Targa y del PNG es que son archivos de 32 bits. ¿Qué significa esto? Que reservan 24 bits para el color y 8 bits para el canal alfa. El canal alfa, a lo mejor esto no lo van a entender ahorita mucho, pero bueno, la importancia es que nos permite hacer disolvencias. Ajá. O sea, nosotros a la hora de hacer video si queremos encimar imágenes y queremos crear composiciones, pues el canal alfa nos va a permitir hacer esta función de la disolvencia. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos para publicar un video? Aquí, pues, creo que para mí lo más fácil fue exponerle los requisitos de publicación en YouTube porque digamos que es como el estándar. YouTube lo que pide es mínimo una relación, bueno, promueve que sea una relación de aspecto de 16-9 y resoluciones de 1280 por 720 o si se puede de 1920 por 1080. Esto para que los videos se vean bien en cualquier dispositivo. Sin embargo, considerando que nosotros estamos creando material para la educación y considerando que no todos tenemos las mismas velocidades de conexión de internet y que no todos tenemos los mismos equipos, bueno, pues yo les recomendaría que de menos hagan sus videos en una relación de aspecto 4-3 a 6-40 por 4-80 que sería el formato de televisión analógica y si pueden hacerlo en una resolución de 720 por 4-80 que sería la calidad de DVD. Y bueno, lo demás son otros variables que deben de considerar pero básicamente la resolución es lo que le va a dar más peso al video. Y bueno, en cuanto al hardware hay ya mucho hardware que podemos utilizar para generar el video. La tecnología avanza y ahora hasta un teléfono de gama baja lo podemos utilizar. Digamos que el problema con este tipo de dispositivos es que están muy limitados en cuanto al espacio de almacenamiento y la cama. Sin embargo, si vamos a hacer videos pequeños los podemos usar de preferencia utilizar dispositivos de gama media o superior y bueno, en el caso de las laptops y computadoras pues aquí les expongo yo algunas características que es recomendable para poder trabajar con video. ¿Qué formas tenemos para publicar o distribuir nuestros videos? Pues están los medios físicos, está la nube, repositorios digitales comerciales, las redes sociales y las plataformas educativas como el MS o el Google Cloud, sobre todo si lo que queremos es distribuir video a nuestros alumnos. ¿Cómo planificamos nuestros videos? Bueno, para poder crear un video antes que nada debemos de especificar o plantear bien el tema que vamos a mostrar en nuestro video. Tenemos que definir un objetivo que... Maestro Juan, un favor y disculpen la interrupción. Me comentan algunos asistentes que va muy rápido. ¿Pudiera pausar más por favor? Ok, muy amable. Y bueno, ¿cómo planificamos nuestros videos? Como les decía, bueno, antes que nada tenemos que especificar un tema que vayamos a mostrar, definir el objetivo. El objetivo está relacionado a qué es lo que queremos comunicar y en el caso del ámbito educativo es importante que este video facilite y potencie el proceso de aprendizaje. este es un requisito básico. Si nuestro video no cumple con este requisito, pues más que ayudar a que nuestros estudiantes aprendan, lo que va a ocasionar es que se distraigan. Y bueno, después de esto tenemos que definir las características del video y la forma y la forma de distribución, todo lo que ya vimos anteriormente, la resolución, la duración, etcétera. Y todo esto va sobre todo encaminado a la forma donde vamos a colocar el video. Dependiendo de la forma como lo vamos a distribuir, vamos a definir estos parámetros. Y bueno, la otra parte es que debemos de realizar un guión. Un guión es una guía o un esquema que nos indica paso a paso cómo vamos a, la forma como van a ir apareciendo las escenas dentro de nuestro video. Nosotros cuando construimos un video lo que definimos son escenas y para cada escena debemos de definir una acción específica, el inicio y el final de la duración de la escena y pues las acciones a aparecer. Este es un ejemplo de un guión como pueden ver de lado, bueno, cada uno de los renglones de esta tabla vendrían siendo cada una de las escenas y bueno, en la segunda columna se ve el tiempo de inicio y tiempo final de cada uno de los el tiempo que va a permanecer la escena en pantalla y pues la duración y una explicación un poco detallada sobre lo que tiene que aparecer en la pantalla. Más que nada este este guión pues nos va a ayudar a que construyamos el video. Y bueno, ya aterrizando un poco en el terreno educativo, bueno, ¿por qué es importante el video? Pues porque es un medio didáctico que facilita la adquisición de conocimientos, esto al incorporar imagen, audio, movimiento y color y todo esto pues hace que sea muy atractivo para el alumno. Debemos mencionar que pues hay dos modalidades básicas de las cuales podemos utilizar el video con nuestros alumnos y una es donde el alumno es pasivo en donde el profesor le sugiere que vea películas y documentales relacionadas a un tema o incluso el profesor genera sus propios videos educativos. Y bueno, la otra es cuando el alumno es activo que va muy relacionado con el paradigma constructivista de la educación el cual nos dice que nos propone que el profesor debe ir al alumno en la construcción de sus propios conocimientos y bueno, el profesor le propone generalmente un tema de investigación al alumno él con esta investigación que realiza construye un video y de esta manera está generando su propia experiencia y sus propios conocimientos. Todo esto pues va a ocasionar que se creen aprendizajes más significativos. Y bueno, ¿de qué otra forma podemos usarlo en el ámbito educativo? Pues generando webinars, conferencias o incluso para promocionar y publicitar eventos académicos. Otra forma es crear contenidos que podemos después incluir en nuestros cursos en línea y para esto en plataformas LMS y todo lo que sea educación a distancia. Y bueno, ¿qué es LMS? LMS es Learning Management System. Son programas que permiten establecer recursos en línea y otros materiales para la capacitación. Su función principal es el establecimiento de entornos virtuales de aprendizaje. Bueno, el centro medular de estos programas pues son los contenidos en donde podemos utilizar desde presentaciones, podcast, programas interactivos y pues el video. Es uno de los componentes que podemos en los cuales nos podemos apoyar para crear contenidos para nuestros cursos a distancia. Si les queremos mostrar video a los alumnos, si nos queremos apoyar de videos donde podemos encontrar algunos videos educativos, aquí yo les pongo algunas ligas en donde podemos encontrar materiales interesantes, todos encaminados al ámbito de la educación y también a la cultura. Y bueno, como les comenté, cuando nosotros construimos o creamos videos, debemos echar mano de otro tipo de componentes como son imágenes, música, efectos sonoros y lo ideal es que nosotros los desarrollemos, pero en dado caso de que necesitemos más material, podemos echar mano de los sitios con recursos de acceso libre, en este caso yo aquí les pongo algunas ligas para imágenes y otra para música y efectos, desde estas ligas ustedes pueden obtener materiales que pueden utilizar y cuando mucho tendrán que hacer alguna mención dentro de su video. Bueno, la cuestión de la privacidad ya es un tema serio de actualidad, no podemos andar grabando a la gente así, como así, en caso de que nosotros en nuestros videos grabemos a terceros, les tenemos que pedir autorización por escrito para que si es que deseamos por ejemplo publicar nuestro video en YouTube o en una plataforma de video streaming, si nosotros no pedimos esta autorización en cualquier momento nos pueden denunciar y nos pueden borrar los videos o podríamos incurrir en alguna acción legal. que esto de la privacidad va muy de la mano con la autoría y los derechos de uso y los derechos de autor son las normas que rigen los derechos morales y patrimoniales ya que la ley protege a los autores de obras literarias artísticas y científicas por lo cual debemos tener cuidado con los archivos o los materiales que utilizamos para nuestros videos y bueno también está la parte de que debemos proteger nuestro trabajo y siempre es una buena recomendación que recurramos a alguna licencia de uso para una licencia perdón de publicación para proteger nuestro trabajo y nosotros con esta licencia podemos definir quiénes y de qué forma pueden utilizar nuestros videos bueno hasta aquí llego con la parte de la presentación ahora voy a pasar a la demostración de una demostración de software porque a mí lo que más me interesa es que los profesores pues y alumnos se den cuenta de que con algunos programas básicos pueden crear sus videos y este y bueno les voy a compartir nuevamente la pantalla un segundo un segundo porque tengo que cerrar primero los materiales que tengo aquí ok bueno les voy a compartir la pantalla completa de mi computadora y este bueno yo para mostrar más o menos la metodología que hay que seguir para realizar un video hice una serie de ejercicios este y me enfoqué en realizar un video que tuviera que ver este con la un video promocional este para mostrar las carreras digamos de la de la FESCO Titlán y bueno para este primer ejemplo lo hice en varias partes el primer ejemplo lo hice con powerpoint porque lo que quiero es que los profesores vean que incluso con este programa pueden comenzar a generar algunos tipos de videos entonces les voy a mostrar antes que nada el el video creo que está muy alto el volumen lo voy a bajar un poco y va va de nuevo ok bueno esta es una una intro que hice para el video que les voy a mostrar este como les comenté lo hice con powerpoint entonces les voy a explicar así de una manera básica que fue lo que hice este el video esta presentación consta de cuatro diapositivas la la primer diapositiva pues realmente es la da la entrada a la segunda en la segunda diapositiva aparece el logo de la unam y en la tercera el logo de la fez cotitlan y algunos textos entonces yo aquí lo que hice es básicamente jugar con las transiciones que las pueden ver aquí arriba y las animaciones cada uno de estos objetos tienen animaciones es muy fácil ponerle la animación solamente se selecciona el objeto y se selecciona la animación que uno quiere utilizar y este y bueno algo importante es que se debe en la parte de transiciones se debe quitar esta opción que dice avanzar la diapositiva al hacer clic con el mouse nosotros debemos configurar nuestra nuestra presentación para que avance de manera automática entonces una vez que ya corre de manera automática tenemos que establecer tiempos a la hora de configurar las transiciones se establecen duraciones y tiempos de transición y bueno jugamos con estos componentes hasta que digamos que el video ya corre con el ritmo que nosotros queremos y bueno también está la parte del audio que aquí en la parte de audio podemos insertar algún fondo musical y ese fondo pues obviamente debe de ser este libre de derechos para que nosotros lo podamos publicar y bueno esto es relativo al primer ejercicio ah bueno me falta decirles cómo generar el video ya nada más lo único que deben de hacer es guardar como y aquí en guardar como hay una opción que dice video mp4 entonces al guardar nuestra presentación en este formato pues ya estamos generando el video y bueno ese es el primer ejemplo este el segundo ejemplo yo lo hice con el editor de video de windows lo voy a abrir este es un un programa que viene incluido con windows 10 este así como windows 10 incluye este programa tengo entendido que mac quinto y en otros sistemas también incluyen programas similares este con los cuales se pueden hacer igual videos de una manera muy sencilla este aquí lo que hacemos es creamos un generamos un nuevo proyecto de video y este este es un editor pues muy muy simple pero se pueden hacer cosas lucidas este entonces del lado izquierdo en la biblioteca del video nosotros podemos importar los objetos que queremos utilizar para crear nuestro video este esos objetos los vamos a arrastrar a la parte de abajo en donde está el el guión gráfico de la historia del video y bueno este aquí ahorita lo que voy a hacer es importar algunas imágenes para que ustedes vayan viendo aquí tengo son seis imágenes bueno aquí se está tardando un poquito la computadora aquí les pido un poquito de tiempo para porque ha cortado un poco voy a dejar de compartir unos momentos para ver qué está pasando ayer hice un ensayo y esto no sucedió entonces ah ok ya se agregaron voy a compartir nuevamente ahí está se me estaba colgando un poquito la computadora bueno como ustedes saben este pues el la presentación está ocupando muchos recursos de la máquina y este pues tiene que ser doble trabajo entonces yo creo por eso pasó eso y bueno aquí este ya están las imágenes que importé estas imágenes las voy a arrastrar aquí al guión gráfico ajá y ya están aquí en la parte de abajo entonces este bueno yo aquí este programa les da la oportunidad de de mover cada uno de los elementos y acomodarlos de acuerdo como ustedes quieran que aparezca en su video por ejemplo yo voy a pasar esta de este lado esta lo voy a poner aquí y este esta lo voy a poner aquí por ejemplo ¿no? entonces este si yo ahorita reproduzco el video pues solamente es una secuencia de imágenes por default cada imagen viene configurado para este reproducirse tres segundos eso lo podemos cambiar nosotros aquí con el botón de duración si yo le pico aquí y le doy duración bueno aquí puedo cambiar cuánto va a durar mi de cuánto tiempo va a durar en el video cada imagen y este y a cada imagen le puedo ir agregando cosas este filtros y efectos de los que aparecen en la parte de aquí abajo por ejemplo este yo ahorita se me ocurre meter un un este una tarjeta de título ajá y este y por ejemplo la voy a poner aquí y le voy a meter a esta tarjeta de título un texto ajá entonces en la parte de la derecha aquí seleccionan algún algún este formato de texto que a ustedes les guste y ahorita selecciono este y aquí en la parte de arriba escriben lo que quieren que aparezca por ejemplo yo aquí pongo bienvenidos a la fez wow entonces aquí le doy listo y y bueno la 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 diapositiva corre de esta manera ok y bueno por ejemplo a esta a esta diapositiva a mí me gustó meterle un efecto 3D como tiene que ver mucho con la localización de la facultad a la hora de abrir los efectos aquí hay uno en esta galería hay uno que se llama sonar si ustedes le pican aquí se agrega y ya nada más cambian el tamaño el tamaño y le cambian la duración dentro de la diapositiva si recuerdan cada diapositiva dura 3 segundos entonces si yo la reproduzco al reproducirla se ve de esa manera entonces aquí por ejemplo también podría yo agregar un texto dentro de esta misma diapositiva nuevamente selecciono el mismo para que para que se vea parecido y le pongo aquí este ubicada al norte de la ciudad y le digo que me lo muestre abajo ok entonces si reproduzco se ve así entonces le doy listo y vamos a ver cómo se ve y bueno por ejemplo aquí están otras diapositivas algunas otras ideas y cosas que podrían hacer por ejemplo se pueden agregar movimientos aquí en la parte de arriba como pueden ver al entrar una diapositiva yo puedo pasar de texto a movimiento efectos y filtros yo me puedo cambiar y le puedo a una diapositiva poner varias cosas en este caso a esta le voy a poner un movimiento se va a ver así y le puedo poner un texto que diga este desarrollando la ciencia por decir voy a ubicar arriba entonces le doy listo y bueno de esa manera yo voy agregando cada uno de los efectos y todo lo que yo quiera hacer con mi video y en la parte de arriba está la cuestión de la música de fondo este este programa ya viene con una galería de efectos musicales por ejemplo si ustedes le ponen una de estas pues ya lo voy a reproducir desde el inicio si se escucha bueno creo que si se escucha aquí yo al reproducir bueno este les voy a mostrar el video que hice yo para que vean este más o menos las cosas que pueden hacer con este programa dura no más de tres minutos no más no Gracias por ver el video. 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 El tercer ejemplo lo hice con el programa OpenShot, que es un editor de video más avanzado de acceso gratuito. Ahorita lo voy a abrir. Ahí está. Y bueno, primero que nada les voy a mostrar la interfase. Este programa, pues como les comenté, tiene tres características fundamentales, que es la parte de archivos de proyecto, que es donde nosotros metemos los componentes que vamos a utilizar en nuestro video. La parte del previsualizador. Aquí nosotros vamos viendo cómo es que va a quedar nuestro video y las pistas, los canales. Entonces, en este caso, yo ya tenía algunos aquí, pero los voy a quitar. Y lo que quiero que vean es, bueno, la forma como se edita en este programa es, los componentes los arrastramos a las pistas. Esto que ven aquí son las ventanas de propiedades. Entonces, nosotros al modificar las propiedades de nuestros clips de video, nuestras imágenes, nuestros audios, podemos jugar con la apariencia de cada uno de estos objetos, ¿no? Este, y bueno, yo ahorita voy a realizar una edición muy sencilla, porque para efectos de la presentación, pues esto es más que nada una demostración del software. No es tanto un curso, sino es una demostración. Y bueno, aquí ya jalé. Este que ven aquí es la entrada que hice con PowerPoint. Y este es el video que hice con el editor de videos de Windows 10. Y bueno, algo que le falta a mi video, este, yo aquí le agregué, este, un título que hice sobre Creative Commons. Lo hice con la tituladora de OpenShot. Este, porque, pues, este, me faltaba mostrar la cuestión de agregarle, digamos, la información relativa a la licencia de mi video, ¿no? Pues aquí ya dice fecha de elaboración, se permite la descarga de esta obra y compartirla, siempre y cuando se le otorgue el crédito correspondiente. Y bueno, está prohibido modificar este material de forma alguna, ni su uso con fines comerciales. Este, y bueno, no sé si recordarán que les comenté que deberíamos tener mucho cuidado si es que llegábamos a grabar a alguien. Este, que, este, no aparecieran los rostros en nuestros videos. Entonces, aquí tengo yo una diapositiva en donde aparecen algunos alumnos. Ahí la estoy buscando, unos segundos. Aquí, en esta parte. Bueno, de hecho no se alcanzan a ver bien los rostros, pero, pues, es para ejemplificar. Entonces, este, aquí yo lo que hice fue generar esta máscara. Ajá. Esta máscara. Lo que hace es que me tengo que ubicar, para empezar, donde comienza el cuadro de esa imagen. Y yo esa máscara la coloco aquí. Y si se fijan, ya, ya estoy tapando la cara de los alumnos. Ajá. Entonces, este, en esta parte, pues, ya no debe de aparecer esa máscara. Entonces, yo aquí tengo que recortarla en la línea de tiempo. Me debo ubicar en la parte donde, donde, donde termina la diapositiva. Que sería esta. Y si yo lo pongo aquí, pues, ya, este, ya no se ve en las caras de los alumnos. Ajá. Obviamente, ahorita no se alcanza a ver muy bien, porque esta es una ventana de previsualización, una ventana de proyecto. Nosotros, cuando terminamos de editar, pues, al final lo que hacemos es, este, exportar nuestro video a un formato de, vaya, valga la perdón, sea un formato de video. En esta parte que ven aquí. Esto vendría siendo el guardar como. Aquí, este, aparece una serie de, de formatos. Por esto, la importancia de la plática que les di previamente. Porque aquí ustedes van a especificar el formato del archivo, el codificador de video, el codificador de audio, la resolución. O sea, si se fijan, todas estas son opciones que me está dando OpenShot. Ajá. Entonces, dependiendo de la función o la forma como vayamos a utilizar este video, pues, es, vamos a nosotros a elegir uno, uno de cada uno de estos. O incluso el dispositivo donde lo vamos a usar, ¿no? Aquí viene la cuestión de la calidad media, baja, todo lo que yo les hablé en la presentación. Y este, y la parte de avanzado, la configuración del, del codificador de video, la configuración del codificador de audio. Si es estéreo o es monaural o es sonido envolvente. Entonces, por eso fue que yo les hablé de todo esto en la presentación. Y bueno, este, ¿qué más tiene OpenShot? También tiene una galería de transiciones. Ajá. Que nosotros podemos, este, agregar para pasar de una escena a otra. Y tenemos una galería de efectos. Ajá. Es una galería pequeña, no es muy grande. Y aquí en la parte de título, este, viene la tituladora. Ajá. Entonces, este, vienen varios títulos preestablecidos. Hablando de OpenShot, es importante mencionar que cuando ustedes instalan este programa, por default no pueden utilizar estos, estos títulos. Tienen que instalar otros dos programas que funcionan como complementos. Uno es el Blender. El Blender es otro programa que sirve para hacer, este, animación y video. Y, este, otro que se llama Inkscape. Estos dos programas son necesarios para que, digamos, que se active esta parte de la tituladora. Y aquí ustedes lo que hacen es, seleccionan el que más les gusta. Y ya nada más aquí van llenando los, los, los formularios. Van sustituyendo los, los textos. O incluso, este, van, este, sustituyendo fuentes, colores, todo esto. Y pues lo van customizando de acuerdo a como ustedes, este, en los temas. Ya en algún momento, hasta, si le dicen usar el editor avanzado, OpenShot lo que va a hacer es que les va a abrir el programa de Inkscape o el Blender. Y ahí les va a permitir, este, modificar aún más, este, estos, estas plantillas, digamos, establecidas que, que ya vienen incluidas con el programa. Este, y bueno, les voy a mostrar, bueno, algo, algo que me faltó aquí comentarles. En la parte de, de, de la salida del, del video, yo utilicé también una opción que viene aquí que dice Atenuar. Atenuar, fin del clip, Atenuar salida. Atenuar lo que hace es que cuando, eh, ya va a terminar de presentarse el clip de, de video, genera, OpenShot genera de manera automática una disolvencia hacia pantalla negra. ¿Para qué? Para que tenga una, para que el video no tenga una salida así muy abrupta. Entonces, les voy a volver a, a, obviamente no, no voy a, a, digamos, a guardar ahorita, a renderear el video. Bueno, porque algo importante que podemos comentar es que cuando nosotros, eh, eh, estamos construyendo un video, el último paso es el render. El render es la orden que le damos a la computadora para que nos genere el video final. Y, y ese render es, es muy tardado. Dependiendo de la calidad del video y de la duración es lo que se va a tardar en la computadora. Y, obviamente, también dependiendo de, del hardware, de qué tan potente sea el equipo. Entonces, si yo ahorita hago un render, pues, tendríamos que esperar, no sé, a lo mejor, este, 15 minutos a que, porque eso en sí es un, un, este, un, eh, video muy corto. Y, bueno, mejor les voy a mostrar ya cómo queda finalmente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La segunda parte fue con el editor de video de Windows y esta tercera parte, que es donde ya pegamos todo y le hacemos algunos pequeños ajustes, este fue con OpenShot. Y bueno, vamos a pasar al... Tengo un cuarto ejemplo. Este cuarto ejemplo es un video que hice con la Active Presenter. Es un programa que sirve para capturar la pantalla de la computadora y generar video tutoriales. Les voy a mostrar primero el video para que vean más o menos qué es lo que se puede hacer y ya enseguida pasamos a la demostración del software. Entonces lo voy a reproducir. ¡Hey! ¡Escuchas! A través del siguiente video tutorial, exploraremos la herramienta de búsqueda avanzada de Google Académico. Esto nos permitirá realizar búsquedas más específicas y nos ayudará a encontrar resultados más precisos a lo que estamos buscando. Como ejemplo, realizaremos una búsqueda para encontrar artículos sobre Enfermedades parasitarias en bovinos. La búsqueda que realizamos nos arrojó. 14.900 resultados, los cuales son demasiados como para que puedas revisarlos. A continuación, utilizaremos las herramientas de búsqueda avanzada, para reducir el número de resultados esperados. Presiona el cuadro con tres rayas que se encuentra en la parte superior izquierda. Ingresa en el menú izquierdo, de búsqueda avanzada. Esta herramienta, permitirá configurar la búsqueda y especificar en qué secciones del artículo queremos buscar nuestras palabras. Cambia la opción, para que Google Académico realice tu búsqueda solo en el título del artículo. Presiona el botón azul, para aplicar los cambios y realizar la búsqueda. Ahora los resultados disminuyeron de 14.900 a tan solo 29 resultados. Puedes ver que al realizar la búsqueda directamente en el título, obtuvimos resultados más significativos. Ahora filtraremos la información para acotar los resultados un poco más. Solicitaremos resultados que vayan del año 2010 al 2020. Ingresa a la herramienta de búsqueda avanzada. Selecciona, mostrar artículos fechados entre. Digita el año inicial. Digita el año final. Presiona el botón azul para realizar la búsqueda. Ahora logramos reducir la búsqueda a solo dos artículos. Si deseas más resultados, repite el ejercicio y modifica los parámetros de búsqueda avanzada, hasta que logres obtener la cantidad de artículos que estás buscando. Bueno, pues este es el ejemplo de un videotutorial que yo elabore con ActivePresenter. Ahora voy a pasar a la demostración del programa. Bueno, ActivePresenter es un programa de la compañía Atomi. Es un programa, cuando ustedes lo descargan, bueno, es gratuito. Pero, este, si ustedes hacen un pago, pueden desbloquear, digamos, que algunas funciones avanzadas. Sin embargo, lo que yo les mostré, todo lo hice con la parte gratuita del programa. Entonces, este, como les había comentado anteriormente, este es como un híbrido entre PowerPoint y un editor de video. Este, cuando ustedes lo cargan, aquí lo primero que les aparece es la ventana para generar proyectos. Entonces, pueden comenzar un proyecto desde un proyecto en blanco, este, grabar un video, grabar una simulación de software, que como les comentaba la diferencia, estos, las dos son capturas de pantalla de video. Nada más que la primera captura la pantalla como un video único. Este, y la segunda, separa los componentes de, de, de la captura de la pantalla por separado. Las pulsaciones del mouse, las pulsaciones de las teclas, este, el movimiento del mouse. Todo eso lo, lo pone por separado. Y nosotros podemos manipularlo de manera independiente para, para fines de, de elaborar nuestro, nuestro video tutorial. Y bueno, este, otra opción es importar incluso una, una diapositiva de PowerPoint. Podemos, un archivo, perdón, de PowerPoint. Podemos comenzar nuestro trabajo con PowerPoint. Lo jalamos aquí a Active Presenter. Y luego aquí podemos ir metiendo, capturando pantallas e irlas introduciendo, ¿no? Este, o la otra, o podemos hacerlo todo aquí porque este programa, este, este software se parece mucho a, a PowerPoint. Entonces, este, aquí yo voy a abrir un, un proyecto en blanco, primero que nada, para mostrarles la interfase. Este es el programa. Aquí, como pueden ver, está primero la barra de menús, con diferentes herramientas y funciones. La, 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 la primera parte de Home, básicamente es para crear nuevas diapositivas. Como pueden ver, se parece un poco a, también al Word. Cuando le dan en la primer pestaña, este, les da las herramientas para editar texto, para incluir objetos. Este, aquí, por ejemplo, en la parte de ecuación, los que, por ejemplo, trabajan con cuestiones de física y matemáticas, pues ya trae herramientas que les va a, este, facilitar mucho esta, esta parte, ¿no? Y bueno, este, esta parte que va encaminada a las diapositivas, porque en realidad aquí, eh, eh, trabajamos con diapositivas. No, no son tanto escenas. Bueno, cada, cada, cada diapositiva se puede decir que es una escena, pero se muestra en forma de diapositivas. Y, y podemos ir agregando diferentes tipos de elementos. Aquí en Anotaciones, como pueden ver, pueden encontrar formas, este, textos, luces, este, una galería de íconos, este, un montón de cosas que pueden ir agregando a, a sus diapositivas. Pueden importar imágenes, importar audios, este, video, y, y bueno, está la parte, perdón, la parte de interacción. Eh, algo que tiene Active Presenter es que se pueden crear, este, aplicaciones interactivas, y estas exportarlas hacia HTML5, como pueden ver en el botón que está aquí a la derecha. Y, bueno, la parte del diseño, que se parece mucho a la de PowerPoint, donde pueden tomar, eh, diseños, eh, preestablecidos o plantillas, y para que les sea más fácil comenzar a trabajar, este, la parte de las transiciones, que se parece mucho a la de PowerPoint, y la de animaciones. Y, bueno, finalmente, la parte de exportación, en donde pueden generar imágenes, videos, este, les ayuda a que generen sus videos para YouTube. Y, bueno, para todos estos programas que ven aquí. Eh, ustedes, este, ha parecido a, al PowerPoint, van generando diapositivas, pero como pueden ver, aquí pueden ver un numerito. Esto es porque cada diapositiva, de manera preestablecida, eh, trae 30, perdón, trae, eh, dura 3 segundos. Entonces, cualquier objeto que tengan, que pongan ustedes en la diapositiva, eh, lo van a poder manipular en la línea de tiempo que está aquí abajo. Pero la característica de este programa es, esta línea de tiempo, es, es, o, más bien, cada diapositiva tiene su línea de tiempo independiente. Entonces, ustedes trabajan con esta, luego se pasan a la siguiente, y así, entonces, esto hace que sea muy fácil crear los, los tutoriales. Eh, y, bueno, en esta parte de aquí abajo, está la parte de previsualización, y, eh, y, por ejemplo, aquí el botón de, para detener, o, o, para avanzar la previsualización. Entonces, todas las que ven aquí son herramientas que les van a ayudar a manipular los objetos dentro de la línea de tiempo a la hora de estar haciendo su video. Entonces, eh, eh, bueno, cuando ustedes quieren grabar una, 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 capturar una pantalla, le pican en esta parte de aquí, y les aparece grabar video o grabar, este, simulación de software. Si le ponen en simulación de software, eh, les aparece esta ventana. Eh, aquí lo primero que les da es la oportunidad de, eh, capturar una pantalla completa, o solamente una, una área de la pantalla. O incluso, si ustedes abren un programa, eh, eh, por medio de esto, le pueden decir que, que este, este recuadro se adapte a la ventana que ustedes quieren. Ajá, ajá, entonces hagan de cuenta que se pega así, y, y, y automáticamente les da aquí las resoluciones. Ajá, ustedes pueden aquí determinar de manera manual la resolución, o adaptarla a esa ventana. Por ejemplo, voy a abrir un navegador. Eh, voy a abrir el Chrome. Y vamos a suponer que quiero hacer mi video tutorial de este tamaño. Entonces, yo aquí le digo, le digo que se adapte a Google Chrome. Y ahí está. Entonces, ya tomó incluso las dimensiones de esa, de esa ventanita. Y bueno, y también viene una opción para grabar el audio. Y, este, aquí yo puedo, por ejemplo, si yo pongo mi diadema, este, puedo establecer las propiedades del micrófono, el volumen. Y, en el momento que yo le doy rec, comienza a capturar la pantalla. Este, no lo voy a hacer en este momento, porque el Zoom está utilizando los recursos de video de la máquina. Y si yo lo hago, se me va, se me va a caer la presentación. Entonces, no lo voy a hacer por esa razón. Pero bueno, ustedes le dan aquí rec, y una vez que comienzan a capturar la pantalla, comienzan a, bueno, ustedes hacen todas las acciones que, que deseen hacer dentro de ese recuadro. Todo se va a grabar. Y, y yo lo que tengo aquí es un ejemplo, este, donde yo, eh, capturé algo. Se los voy a mostrar. Este, el ejemplo 5. Bueno, como ustedes saben que yo, este, trabajo en mi biblioteca, y parte del trabajo es todo lo relacionado con la biblioteca digital. Yo capturé, eh, las pantallas como si quisiera hacer un videotutorial sobre, este, la forma de sacar la cuenta de acceso para la biblioteca digital. Entonces, este, una vez que yo capturé, así como ven la pantalla, así fue como me la generó Active Presenter. Este, si se fijan, me generó varias diapositivas. Ajá. Estas diapositivas ya traen algunos elementos que Active Presenter me las pone de manera automática, para que yo ya nada más los modifique, y que me sea más fácil, este, hacer mi videotutorial. Por ejemplo, aquí, este, yo hice un clic en la barra de, de, de direcciones, y automáticamente Active Presenter, si yo reproduzco esta diapositiva, ahí se ve, ahí se ve el movimiento del mouse, y se oye el clic, y me sale aquí, clic en barra de direcciones y de búsqueda. Entonces, yo este texto, aquí lo puedo cambiar directamente. Yo lo puedo poner aquí. Haz clic en la barra de búsqueda del navegador, por ejemplo. Ajá. Entonces, ya, eso va a aparecer en, en, a la hora que yo genere mi video final, va a salir esto. Si yo, por ejemplo, aquí, quiero agregarle un efecto sonoro, yo me voy a la parte de anotaciones, y busco donde dice audio, y le digo crear nuevo. Y, este, una maravilla de este programa es que trae un, un, este, un sintetizador integrado, en donde ustedes aquí escriben el texto que quieren que, que, que se reproduzca en, en audio, y, y ya el programa lo hace todo. Por ejemplo, le voy a poner lo mismo. Haz clic en la barra de búsqueda del navegador. Le digo aquí generar, y si yo reproduzco, Haz clic en la barra de búsqueda del navegador. Se escucha la voz. Entonces, yo puedo regresar al objeto, y, por ejemplo, este, puedo cambiar el, el, la, la voz, por ejemplo, a, 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 al, el sintetizador va a, trae varios tipos de, de voz que se pueden utilizar. Nada más que en este momento, no sé por qué no me quiere dejar. A ver. Lo voy a generar nuevamente. Lo voy a borrar. y lo agrego. Bueno, ahorita no me quiere aparecer. Pero, bueno, el programa trae varios tipos de voces. Tal vez sea, como acabo de instalar el programa, tal vez tengo que hacer algún ajuste para que me aparezcan otro tipo de voces que se pueden emplear. Y, bueno, pero la cuestión es que cuando ustedes le dan generar, automáticamente les incluye el sonido, digamos, aquí en la diapositiva. Por ejemplo, si nos vamos a la segunda diapositiva, pueden ver, ahí está la segunda, lo que grabó fue, digamos, la escritura en la caja de diálogo. Las voy a reproducir todas para que las vean completas. Eso que están viendo es lo que me capturó Active Presenter. Ahí en la tercera diapositiva, escribe. Luego aparece la pantalla de biblioteca digital. Se va a la parte de acceso remoto. Por ejemplo, esos cuadros azules que me generó automáticamente, si a mí no me gustan, pues los puedo borrar o los puedo mover, los puedo reubicar. Y en la parte de abajo pueden ver cada uno de los objetos. Y bueno, por ejemplo, aquí en esta parte, al inicio, a lo mejor, pues yo quiero comenzar mi videotutorial con una presentación. Entonces aquí, por ejemplo, se van a importar. Aquí le dan importar PowerPoint. Y por ejemplo, yo ya tengo una portada. Esta la importo. Ok. Y ya me aparece aquí. Es una diapositiva de PowerPoint. La puedo subir aquí. Ahí está. Y bueno, esta, pues la modifico. Por ejemplo, en este caso, el videotutorial, pues es sobre cómo obtener venta de biblioteca digital. Entonces aquí estos textos que ya venían en la presentación, también los puedo modificar. Le puedo cambiar el tamaño de la fuente. Ahí va, quedó muy chiquito. Más o menos así. Puedo cambiar el tamaño de la fuente. Puedo reubicar. Puedo meter efectos animados. Si me voy aquí, por ejemplo, en la parte de animación. Yo le digo, bueno, quiero que este aparezca con el efecto de, este, este, el de pulsación. Y aquí pueden ustedes manipularlos en cada uno de los parámetros. Y ya se ve ahí el efecto. Por ejemplo, se ve muy rápido. Entonces aquí yo lo puedo, lo puedo extender. Ah, no, miento, es aquí arriba. Perdón, me equivoqué. En la parte de aquí, puedo cambiar la duración. Y ya se ve ahí más lento, ¿no? Entonces yo puedo, yo puedo ir jugando con cada uno de los elementos. Cada, y cada, como les comenté, la línea de tiempo es para cada diapositiva. Entonces es más fácil ir trabajando así por diapositivas. Este, yo puedo ir agregando todas las que yo necesite. Y, este, y puedo, este, o capturar más pantallas. Y puedo ir, este, generando los audios. No solamente con el sintetizador. También yo podría conectar mi micrófono y, pues, comenzar a hablar, ¿no? Ahí ya depende del gusto de cada quien. Y, este, y bueno, pues, este, básicamente, pues, es, este, todo en cuanto a ActiPresenter. Como les comenté, era más que nada una, una demostración del, del software. Me voy a salir. Voy a dejar de compartir pantalla para compartir nuevamente, pero, este, otra diapositiva que tengo aquí. Y, este, y bueno, pues, este, y bueno, pues, este, y bueno, pues, este, y bueno, pues, este, y bueno. Y, este, y bueno, pues, 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 este, 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 bueno, pues, Bueno, básicamente pues es ya pasar a lo que son las conclusiones de la presentación, en donde les puedo comentar que pues la pandemia actual nos obliga a adaptarnos a nuevas formas de trabajar y comunicarnos. Entonces, es necesario y relevante actualizarnos en las diferentes tecnologías que se usan en el ámbito de la educación a distancia. El desarrollo de contenidos es esencial en la educación a distancia, por lo cual el video pues es una tecnología que no puede faltar en nuestros cursos en línea. Vivimos en un mundo mediatizado en donde dicha tecnología se encuentra presente en prácticamente todos los ámbitos de nuestras vidas y bueno, pues el video es una herramienta didáctica que nos permite incorporar texto, imagen, estático y en movimiento, audio y efectos de diversas formas creativas y que puede enriquecer en gran medida la experiencia educativa de nuestros alumnos. Ahora paso a invitarlos a participar en el tercer congreso de tecnología en la modalidad de cartel científico digital, en donde pues aparte de enviar sus carteles de la forma, bueno, de la forma por el ACShare, de la forma como tenemos nuestra convocatoria, también pues les pedimos que nos envíen sus presentaciones en formato de video, deben de ser presentaciones orales y deben de llevar la siguiente secuencia, pues mencionar al inicio el nombre de los integrantes, el integrante o integrantes, la institución educativa a la cual pertenecen, el título del cartel y pues una exposición breve del tema que tiene su cartel para finalizar con las conclusiones. Entonces, preferentemente les pedimos que sean videos que no duren más de 5 minutos para que no sea esto muy extendido y que se conserve la atención del alumno o de quien esté viendo el video. Y algunas recomendaciones para hacer sus videos es, pues yo les pongo aquí una resolución que podría ser la estándar, que podría ser de 1280x720, en relación de aspecto 16-9, si van a utilizar su celular, pues que lo pongan en posición horizontal o acostado, si así lo quieren ver, 30 frames por segundo, codificador de audio AC. Se recomienda pues que utilicen un tripié para que no se les mueva el video, no colocar este dispositivo de grabación a más de 2 metros de distancia, de preferencia grabar en una habitación silenciosa para que no interfiera el sonido ambiental y pues es una buena idea que pidan ayuda a alguien para que no se les complique a la hora de elaborar este video. Bueno, eso es todo de mi presentación, muchas gracias por la asistencia y les cedo la palabra a la maestra Ana María para pasar a la fase de preguntas y respuestas. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su paciencia. Agradezco que me cierra la palabra maestro Juan, es un tema por demás inquietante y es una locura, pero bueno, afortunadamente tenemos bastante tiempo, hay preguntas muy interesantes, hay demasiadas cosas y quisiera que fuéramos rápidamente a generar cada una. Le pediría a maestro Juan ser lo más conciso posible para darle cabida a todos nuestros participantes, aunque no va a ser posible, pero recuerden que el maestro les dejó sus datos, les dejó su contacto para poder tratar las cosas de manera más personalizada. Y pues bien maestro, empezamos con la primera. Filmora 9 ya se puede clasificar como un semiprofesional, es la pregunta, sí, es bueno y barato. Pues sí, digamos este intermedio entre los básicos podría ser un semiprofesional. Sí, este es un editor de video comercial que incluye un montón de galerías y efectos, pues es excelente, ¿no? Por ejemplo, para el ámbito educativo o para las cuestiones, digamos, de entretenimiento casero, ¿no? Ya para nivel profesional, podría estar en un intermedio entre el básico y el semiprofesional. Gracias. ¿Por qué un video de Zoom que pasó al Filmora se expande mucho? ¿Por qué se expande mucho? Bueno, yo no tengo mucha experiencia con Filmora. Habría que ver, primero que nada, las características del video que se generó por medio de Zoom y ver las características a la hora de importar el video de Filmora. Normalmente a la hora de importar un video, el video que nosotros estamos, digamos, jalando, va a llegar en la resolución que estamos definiendo dentro del mismo video desde el cual estamos importando. Entonces, habría que revisar los ajustes de configuración, de importación y para ver por qué pasa esto, ¿no? Aquí, no sé si es un comentario o una pregunta, hablo desde mi desconocimiento de este ámbito que es el de ustedes. Dice, ¿lo usual es por el vitrate preconfigurado para exportar en Filmora? No sé si es comentario o pregunta. A ver, no la entendí muy bien. Uno de nuestros asistentes, Javier, comenta, ¿lo usual es por el vitrate preconfigurado para exportar en Filmora? Bueno, como les comenté, el bitrate, la palabra es bitrate, tiene que ver con la calidad del video. Entre más grande es el bitrate, el video va a resultar de mayor calidad. Entre menores el bitrate, pues será un video de menor calidad. La verdad, desconozco de manera preestablecida en qué, cómo viene configurado este programa. Pero habría, como ya mencioné anteriormente, habría que revisar los ajustes y adecuarlos para que la importación sea de la forma adecuada. Siguiente pregunta, ¿por qué un video de Zoom de 16M se convierte en 150 en Filmora? De 16M. Por lo que ya les comentaba, por las propiedades de importación, habría que ver, nuevamente lo repito, el formato original y el formato final. Si, por ejemplo, el formato final es, las características del video son más grandes o es más resolución, pues el video va a crecer, ¿no? Y bueno, también aquí tenemos que hablar un poco de los compresores de video y de audio. Como yo les comentaba, no tengo mucha experiencia con Filmora. Este, habría que ver, este, qué tipo de compresión es la que está utilizando y pues ya de ahí se determinaría el tamaño del archivo. Muy bien. Dice, ¿los videos producto de proyectos institucionales pueden ser difundidos por YouTube? Los videos, bueno, depende mucho de la información que se muestra en el video. Este, hay información que es sensible, pues que obviamente no se puede mostrar y eso va a ir muy relacionado a lo que estén mostrando. Y obviamente, pues, este, lo ideal sería agregar una licencia para, en caso de que alguien quiera utilizar ese video, una licencia de, en donde vamos a indicar, este, qué es lo que pueden hacer con nuestro video. Además de ser un medio didáctico, ¿es de utilidad para implementar aula invertida? Eh, aula invertida. Eh, pues sí, podría ser. Podría ser, este, ya sea, bueno, el video no nada más se puede, eh, no solamente se utiliza en modo de video grabado, ¿no? También, por ejemplo, en este caso, ahorita estamos utilizando, este, estamos generando un video, digamos, en vivo. Ajá, entonces, este, sí se puede utilizar en varios, varias, este, modalidades educativas. Muy bien. ¿Para el uso de música de algún compositor se requiere permiso? Sí. Si se requiere permiso, ¿cuál es el proceso? Eh, bueno, si es algo comercial, eh, es muy difícil que, que les vayan a autorizar utilizar este, eh, ese fondo musical, eh, pues yo creo que ya habría que acercarse, ¿no? Al, al dueño del material, y el dueño del material es el que va a decir cuáles son las condiciones para que se utilice su, su, su música. Eso ya es, cada, cada persona define los, los, este, los, eh, niveles, digamos, de, de uso de, de cada uno de los. Muy bien, nos quedan diez, nos quedan diez minutos de preguntas, espero terminar con todas, maestro. El editor de videos de Windows no me reconoce los videos del celular Huawei. ¿Hay conflicto entre las compañías? No, 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 se vició el, el audio, no lo escuché bien. ¿Los, los videos de qué, perdón? El editor de videos de Windows no me reconoce los videos del celular Huawei. ¿Hay conflicto entre las compañías? Eh, habría que revisar, eh, los drivers y los complementos de video dentro de Windows. Eh, ustedes ya vieron que hay un montón de formatos y, y, este, hay, son muchos los, los formatos que hay para, para guardar video digital, y a veces cada fabricante maneja sus propios, este, subformatos, podríamos decirlo. Entonces, a veces es necesario, este, instalar algunos drivers en la computadora para que se acepten estos videos. Eh, no, no podría saber exactamente si hay algún problema con Huawei, este, pero de ser así, seguramente, eh, buscando información en la red y instalando los complementos se van a poder, este, importar los videos. ¿Cómo se llama el editor de videos de Mac? Muy bien. Eh, híjole, miren, realmente yo, la verdad, yo no tengo sistema Mac. Creo que se llama iMovie. Es, es, es Movie Maker. Perdón. iMovie, sí, perdón, está bien. Creo que es iMovie. Yo, yo trabajo solamente con Windows y, este, con Linux, entonces no tengo mucha experiencia con Macintosh, pero sí creo que es el iMovie. ¿Cómo se guarda el archivo en el editor de Windows para generar el video? Eh, a la hora de, eh, generar, bueno, no sé si han visto, por ejemplo, en el, en el Office, ya recientemente, ya ni siquiera es necesario, eh, pulsar un botón para guardar. Ahora, ahora, en el editor de video de Windows, basta con que establezcamos el nombre del proyecto, y el programa automáticamente nos va guardando los cambios. Este, ya no es necesario hacer un guardar, o se puede hacer un guardar como para, para crear una copia, digamos, del proyecto, pero el programa ya lo hace de manera automática. Por el hecho de ser videos educativos de la facultad y no tener propósito lucrativo, ¿se necesita pedir autorización a los alumnos para filmarlos? Sí. Sí, sí, sí se necesita pedir autorización. A principios de este año, eh, por parte de la dirección, eh, se anduvo circulando un, un, este, ¿cómo se llama? Un, 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 pues una circular en donde nos decían que si, eh, llegábamos a grabar a, a cualquier persona, alumno, se requiere de un, de una autorización por escrito para poder, este, subir, este, materiales, o para poder distribuir materiales en video, en fotografía, o cualquier medio de comunicación, revista, lo que sea. Para un video educativo que reúna características estándar, que no implicara tantas especificaciones tecnológicas, ¿habría alguna sugerencia? No, no entiendí muy bien la pregunta, este, si me están preguntando relativo a las cuestiones tecnológicas, o, no, no la entendí muy bien. Pero bueno, este, yo ya les había comentado que si, eh, se trata de la resolución, y pues considerando que, que no todos contamos con conexiones de banda, de internet, de banda ancha rápidas, y, y con computadoras, digamos, este, nuevas, o, o, con mucha tecnología, pues podría ser, este, la resolución de 720 por, por, por 480 o 720 por 5076. Que sería más o menos la, la, la de un, este, la de un, este, DVD en pantalla ancha. Ajá, 30 frames por segundo, y, este, y, pues, la calidad la mejor que le puedan poner, ¿no? ¿Cómo se selecciona la imagen para configurar las transiciones? ¿En qué programa? Porque dependiendo del programa, este, se establecen las transiciones. Este, no, no, cada, cada, cada programa tiene su forma, digamos, de establecer las transiciones. En el caso, si, por ejemplo, hablan de OpenShot, lo que se hace es que, eh, los dos videos se traslapan, digamos, en, en los extremos, y la, y la, el efecto de transición se encima. ¿El Blender y el Inscape son OpenShot? ¿Y cómo se instalan los complementos? Eh, bueno, este, este, hay que entrar a las páginas de, 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 oficiales de cada uno de estos programas, y desde ahí, este, se pueden descargar, ya sea para las versiones de Windows o de Linux. Y, este, y, bueno, eh, lo primero es instalar OpenShot. Después de que se instala OpenShot, eh, se tiene que instalar Blender y el Inscape, este, suponiendo que, eh, todo se haga de una manera, eh, bueno, que la computadora cumpla con todos los recursos. Este, este, yo, por ejemplo, en mi caso los instalé y no tuve que instalar absolutamente nada adicional. Me ha tocado ver el caso de computadoras donde a veces, eh, no sé, por ejemplo, en una computadora con Linux, instalan, este, Blender y, y, pues, no, no funcionan los videos. Y eso es porque tienen que instalar otra, otra serie de complementos. Depende mucho del sistema. Pero, bueno, para el, el caso de, de, de la, de los complementos de OpenShot, de la tituladora, este, ahí mismo donde viene, en la parte de configuración de OpenShot, viene una, una parte donde se especifica la, la, la carteta donde está instalado Blender y donde está instalado Inscape. Entonces, lo que hay que hacer es, eh, buscar, este, bueno, instalar estos programas, buscar los archivos ejecutables y copiar la ruta. Y esa ruta se coloca en esa, en esa parte de configuración de, de, de OpenShot y ya de esa manera ya los va a reconocer y ya nos va a permitir, este, meter, este, efectos. ¿Si se puede hacer un video donde estén corriendo las diapositivas y en un recuadro aparezca yo narrando? Bueno, así es la pregunta. ¿Sí, sí, sí se puede hacer? ¿Similar a como se ve en el Zoom, sí se puede hacer? Sí, se puede hacer, este, por medio de los editores de video, se pueden, como les comenté, se pone un video en un, el video principal en el canal de hasta abajo. El siguiente video se pone en el siguiente canal y se, eh, modificando las propiedades del video, se puede, este, hacer más pequeño y, de acuerdo a las coordenadas de pantalla, que obviamente tiene que ver con la resolución, ya se ubica ahí, este, el, la posición, digamos, de la, de la otra ventana. ¿Cómo se detiene una grabación de Active Presenter? ¿Otra vez, perdón? ¿Cómo se detiene una grabación de Active Presenter? Eh, bueno, esto como les comenté, no se los pude mostrar porque estaba corriendo la aplicación del Zoom, pero cuando nosotros ponemos a grabar en Windows, en la parte derecha de hasta abajo, donde están los iconitos, que por ejemplo nos aparece el, el OneDrive, y nos aparece, por ejemplo, cuando conectamos una memoria USB, en esa parte, aparece un, un iconito, que si lo pulsamos, nos va a aparecer una pantalla donde va a salir el botón para detener la captura de pantalla. ¿Qué no? Eh, perdón, perdón, disculpen, tuve que abrir el micrófono y, y se escuchan mis perros, pero ya se los van a llevar una, una, un momentito, por favor. Para realizar las clases por Zoom, para un grupo de 40 alumnos, pregunto un maestro, ¿es verdad que debe comprarse un paquete? Bueno, eh, lo que pasa es que Zoom, de manera, con la cuenta básica, lo que permite es, eh, sesiones de máximo, creo que son 45 minutos, y solamente permite que entren 100 personas. Entonces, para, para, digamos, eh, crear sesiones largas como la que estamos teniendo en este momento, y que, y que permita que entre más gente, se requiere una cuenta, pues, que vendría siendo así como premio. Y, bueno, para efectos de esto, eh, hay un convenio de la UNAM con la CUAED, en donde si uno, eh, saca la cuenta de Zoom a través de la CUAED, es posible habilitar esta función por medio de, de solicitándolo en la misma página de la CUAED, y de esta forma nuestra cuenta pasa a ser, este, premio, y de esta forma ya podemos crear sesiones largas que, que admitan, este, más de, sí, creo que hasta, hasta, 300 personas. Muy bien, maestro Juan, tenemos nuestra última pregunta para dar paso a, al, al, al presidente de CONATEC. Un detalle importante es cómo subir los videos a nuestras plataformas. ¿Qué consideraciones debemos tener? Por favor, puede comentar un poco. Sí, pues, primero que nada son las cuestiones técnicas, como ya les había comentado, dependiendo donde lo vayamos a subir, eh, es a la hora de, que renderemos el video, tenemos que establecer, esas características, lo que es la resolución, el frame rate, todo, todo lo que habíamos comentado. Y, bueno, este, este, después de esto, pues, dependiendo donde lo vamos a subir. Voy a poner como ejemplo YouTube, porque es, digamos, lo más común. Tiene uno que generar una cuenta de, de, de Gmail. ¿Por qué? Porque YouTube, el, Google es el propietario de YouTube. Entonces, con nuestra cuenta de YouTube. Entonces, con nuestra cuenta de Gmail podemos, eh, 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 abrir nuestro, nuestro canal de YouTube. Y ya que, que abrimos el canal de YouTube, ahí podemos, este, customizar la portada de, de, de ese canal. Y, bueno, ahí hay una, hay una parte en la cual podemos, este, nosotros importar los videos. Y YouTube ya automáticamente convierte, digamos, el video que nosotros estemos subiendo a sus formatos y ya nos aparece el video en la plataforma. Nos da incluso algunas opciones en donde nosotros podemos ponerle título, quién lo realizó, la fecha, la hora, el día, el público al que está dirigido. Si lo pueden ver niños o no lo pueden ver los niños. Un montón de cosas. O incluso hasta se puede, podemos configurar esta parte de la monetización. Ya es bien común que ahora mucha gente realiza videos de entretenimiento y que se gana la vida de esa forma. Entonces, yo los invitaría a que generen una cuenta de Google y hagan pruebas. O sea, de todas maneras, suponiendo que pueden subir un video y si no les gusta, incluso lo pueden borrar. Y de esa manera pueden ir jugando con el software, pueden aprender poco a poco toda esta tecnología. Bueno, pues muchas gracias. Les pido un aplauso virtual para el maestro Juan Espinosa. Y en breve le cedemos la palabra al químico Raimundo Gardiño Monroy, presidente del CONATEC, para cierre del evento y algunos mensajes previos al Congreso CONATEC 2020. Muy buenas tardes. Cedemos la palabra. Buenas tardes, asistentes. Antes que nada, deseo agradecer su valiosa participación como ponente al MSIT, Juan Espinosa Rodríguez. Me permito hacerles la invitación a participar en el tercer Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2020. El evento será en línea, utilizando los recursos informáticos que ya todos conocen y dominan. Además de que será gratuito, con valor curricular y daremos premios en el evento de carteles y al participar recibirán asistencia técnica. No habiendo más, terminaré por decir que... Se otorga el presente reconocimiento al MSIT, Juan Espinosa Rodríguez, por su destacada intervención como ponente del seminario web, elaboración de video y su uso en el ámbito educativo. Como parte de una serie a llevarse a cabo en el marco previo del tercer Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2020, a quienes se inscribieron a este seminario, se les harán llegar sus constancias a la brevedad posible en forma digital. Por su atención, muchas gracias y esperamos nuevamente su valiosa presencia en el próximo seminario, siendo las 13.55 horas del viernes 31 de julio del presente año, declaro terminado el evento. Muchas gracias. Bueno, pues solamente queda dar las gracias a todos los que asistieron a este evento y que dedicaron un tiempo para escucharme. Muchas gracias.